Creando un gigante Titan Clockman Estaba tirado viendo videos sin tener idea de que crear Pero en un momento me llovió un mensaje de mis suscriptores Para crear el increíble Titan Clockman Yo no sabía quien era Había llegado hasta los Titanes Sol Pero cuando lo vi por primera vez Me quedé ciego por tanto dorado Era increíble Muy detallado Esto es otro nivel, necesito crearlo Agarré los materiales y comenzamos a formar su base Quería hacerlo de una forma única Seguí por su cabeza, terminé de hacer el tachito Hasta le hice una carita Y nos despedimos de la carita Me quedé sin pegamento Salí rápidamente y afortunadamente conseguí más En el camino de vuelta lo más interesante que me pasó Es que encontré un lindo perrito Y una cuca que quedó durísima atrapada en una telaraña Seguí con sus brazos y fui recortando para hacerlo bastante musculoso Inevitablemente seguí por su enorme reloj de la espalda Todavía no se parece tanto un reloj, se parece más a un edificio Ok, ahí está mucho mejor, pero algo le falta Pimba, ahí tenés tu reloj ¿Qué Dios? Se está quedando increíble Déjame tu like para verlo terminado Seguimos con el doradito para... No, con tu like activaste el tiempo del video Tenemos que terminarlo antes que termine el tiempo Rápidamente comenzamos rellenando todas las partes de su cuerpo Así se crearía la forma de nuestro titán Seguimos con sus musculosos brazos Pero no puede ser Me quedé sin pegamento de vuelta Estoy gastando más de lo normal El tiempo sigue corriendo y hay una enorme tormenta que está atacando a mi ciudad Esperé un tiempo y paró un poco Aproveché a salir a buscar pegamento para seguir con el titán Lo tenemos, pero creo que estoy en el ojo de la tormenta Ya estamos de vuelta, tenemos que apresurarnos Listo, terminé de cubrir sus brazos Ahora iba a agarrar la mano de mi antiguo Miles Morales para ahorrar tiempo Like si lo conoces Le coloco su crestita y seguimos con sus dos tanques de atrás Rápido, rápido Listo, pasamos por... Terminó el tiempo Necesito decirles algo muy importante Suscríbanse a mi canal de reacciones ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Tengo que terminar el titán Es mi habitación, pero está un poco diferente Escucho ruidos afuera Hay zombies en la calle ¿Qué está pasando? No, 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 no No me van a comer ¿Eh? Terminalo antes de pintarlo Te doy 24 horas y volverás a tu mundo Ok, avanzamos con los últimos detalles de nuestro titán Para poder volver a nuestro mundo Listo, los detalles de la cabeza Seguimos con las últimas partes del torso Conseguimos unos caños para agregarle los detalles del torso Así se ven un toque más pro No, 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 no Los zombies están queriendo entrar Tengo que apurarme si no seré su almuerzo Pasamos a su brazo líder para ganarle las defensas Y los detalles de su armadura Ahora sí, pasamos a mi parte favorita El cañón de manos Díganle hola a este pebé zombie Con eso ganamos mucho tiempo Seguimos con el reloj de la espalda Y... Y el titán ya está listo para pintarlo Eh, lo terminé basura Devuélveme mi mundo Eh, estoy completo En mi casita Volví Creando un gigante titán clockman No, 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 no Terminamos el Titan Clock Man, pero saben que más es dorado? La fucking placa del millón, ya somos más de un millón de invanderianos! ¡Gracias!